¡Fuera victoria de la temporada, sufrida hasta el final, Paul! ¿Cómo te sientes? Sí, bueno, hostia, la verdad es que estamos muy contentos, necesitamos una victoria para empezar ya el segundo partido con fuerza para el resto de la liga y bueno, un partido muy trabajado, sabíamos que era un rival difícil fuera y bueno, yo creo que hemos estado muy serios y muy compactos como equipo y esto al final ha hecho que ganamos los dos puntos. Tocó sufrir hasta el final, pero portería cero, que también es importante. Sí, es importante sumar y siempre con portería cero, al final la solidaridad defensiva es lo que nos va a dar las victorias, al final. Tener un 0-0 durante todo el partido y al final en cualquier jugada puedes meter gol. Y mucha seriedad atrás, sobre todo para ti es una tranquilidad tener a gente como Paco, como Juanma, como Fran, Miquel... Sí, sabemos que son jugadores excepcionales y que al final, lo que vengo diciendo antes, la solidaridad defensiva es lo que nos va a dar más puntos y al final un grupo unido como estamos ahora, nos ayudamos, cualquier partido que salga un poquito más flojo o así, estamos ahí para ayudarnos unos a otros y al final esto es lo que se refleja al final. Felicidades, Paul. Muchas gracias. ¡Fuera, fúera, 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 fúera,